Dos años ausentes, dos años sin peregrinar en tu honor, Señor de los Milagros, este año volveremos a tus pies, con la misma fe y devoción por nosotros, por nuestras familias y por los que no volverán. Una teñita querida, un nata te espera en la festividad religiosa, Cristo Señor de los Milagros 2022. Volvemos a vivir nuestra festividad, Cristo Señor de los Milagros 2022. Este viernes 23 de septiembre, desde las 19 horas, ven a celebrar la misa, lugar, Templo San Juan Bautista, vísperas y serenate el honor al Cristo Crucificado, lugar, Plazuela General Pando, más conocido como Plazuela de Granos. Con la presencia de los grupos invitados, el sentimiento, la pasión y el romanticismo, los embajadores del folclor boliviano, Sabia Andina. Minero Camilla está imantada, ¿Cómo quieren que no? ¿A qué has venido? ¿Quién te ha llamado? A los bosques yo me internó, a echar mis penas llorando. Reviviendo la música de antaño, desde la paz, los Ascas. Si de mi lado te vas, te arrepentirás, te arrepentirás. A los omenas, a trancas, todos cantan y bailan, la morenana. El ritmo del folclor orureño, desde la tierra del pagador y de los surus, Grupo América. Amigo, amigo, amigo de la tristeza soy. Dime, dime, ¿qué me quieres? Morenita, bella flor. Para acompañar la música folclorica, al ritmo de la banda, desde Oruro, Banda Internacional, Central Cocani. Para celebrar la festividad, disfrutar del ritmo cumbiero, desde Cochabamba, Loca Cumbia. Loca Cumbia. Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú, ya no vives en mí. No podía faltar la demostración de pirotecnia, dando paso a la festividad. Sábado 24 de septiembre, horas 9.00, Misa Central, lugar, Templo San Juan Bautista. Pasada la ceremonia religiosa, se invita a la procesión, junto al Cristo Crucificado, y disfrutar de la pastuosa entrada folclórica, Cristo Señor de los Milagros, con la participación de más de 50 fraternidades. Es una gentil invitación de los pasantes, Señor Wilfredo Arnés, y Señora Modexta Torrico de Arnés. Ven y se parte de esta majestuosa festividad, la más grande del Valle Alto, Cristo Señor de los Milagros. Punata 2022. 2022. 2022. 2022.